El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, consiguió la victoria contra su mayor oponente, es decir, la demócrata Hillary Clinton, a lograr superar los 270 puntos electorales en la contienda del día de ayer. A nivel local, en las casas de cambio el dólar alcanzó un precio de 20 pesos por billete verde y según informes de analistas económicos se proyecta que en los próximos meses alcance los 24 pesos por dólar, pero todo dependerá de las acciones que tome el gobierno mexicano. Esto es producto de la volatilidad de los mercados causada por los constantes ataques de Trump hacia México.